La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA realizó hoy el lanzamiento del cohete Sonda Paulette 1C, cuya plataforma permitirá el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera. El evento se realizó en el avance científica de CONIDA, ubicada en Pucuzana, con participación del Ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones. Este cohete Sonda fue diseñado con un peso de 82.576 kilogramos y tiene una longitud de 2.471 metros. El vehículo espacial impactó como se tenía previsto en un área despejada del mar.